¿Qué tal? Querida comunidad, estamos en la Prayat de Tzabé. La semana pasada hablamos de qué permiso teníamos para hacer una sinagoga. Hoy quería preguntar, ¿para qué? Nosotros creemos en un Dios infinito. Le llamamos Makom, lugar, espacio. Dios crea el espacio para poder crear el mundo. Dios es infinito, está en todos lados. ¿Para qué vamos a hacer una sinagoga? ¿Para qué vamos a hacer un Mizbeach? ¿Para qué tanto la Torá nos habla del Efo, de esto, lo otro, del Mishkan? ¿Para qué todo eso? Si Dios está en todos lados. ¿Para qué nosotros vamos a ir a la sinagoga? Aprovecho a decirles que estamos reclutando. Las personas que quieran unirse al Miñán Diario, por favor, que se contacten. En todo caso, ¿para qué ir a la sinagoga? ¿Puedo rezar en mi casa? Si Dios también está conmigo en mi casa. Yo les estaba explicando a los chicos, segundo orado. Chicos, Dios está en todos lados. Un nene se agarra la cabeza y me dice, ¿Y cuándo voy al baño también? Le dije, no. Le dije, mira, Dios está siempre que lo invites. Dios es un buen invitado. Cuando lo invitamos, está. Y cuando no estamos preparados para recibirlo, Él no está. De alguna manera, la representación, vamos a hablar de la Yejinah y lo que es, algún día vamos a explicarlo. Pero, no está sino donde lo invitan. Y hasta que lo invitemos. Este chico se tranquilizó. Los llevé a la sinagoga y les dije, ¿y entonces para qué la sinagoga? ¿Para qué venimos a la sinagoga? Si podemos rezar en cualquier lugar, en la montaña. Le dije, miren, acá en la sinagoga es como si fuera que hay un cartel grande que dice, Hashem, Dios, bienvenido. Acá siempre sos bienvenido. Esta es tu casa. Entonces Dios siempre va a estar en la sinagoga. Por eso vamos a la sinagoga para ahorrarnos o por si no hacemos el trabajo de concentrarnos e invitar a Dios a nuestras vidas. Ojalá que nosotros podamos entender esto, saber que nunca estamos solos. Siempre que queremos que lo invitamos, Dios va a estar con nosotros. Podamos prepararnos para recibirlo y tengamos un Shabbat Shalom. Muchas gracias. Gracias. Gracias.